...hermanas, un tiempo ya que hablamos, cuando se concretaba el movimiento, se entregaba toda la documentación correspondiente y se habilitaba el movimiento hasta allá. Pero es aquí que surge ahora la noticia de que está recolectando firmas. ¿Qué ha pasado con el movimiento? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ha encontrado todo el país recorriéndolo y recabando esta firma? Jorge Bónica, buenos días. Buen día, buena onda para ti y para toda la gente de Rivera. Bueno, mira, presentamos el movimiento hasta allá, ya hace como tres meses atrás, y en la Corte Electoral explicó a la gente que resolvimos intentar ser partido político. Y bueno, la Corte recibió todo, estaba todo absolutamente en orden, y después me llamaron a notificarme, y me notificaron que fue aprobado el estatuto, la declaración de principio, es muy complejo todo, ¿no?, administrativamente, el acta de fundación, las autoridades provisorias, y que habían anulado 440 firmas, y me daban un plazo muy perentorio de 10 días nada más corrido, para poner, traer 441 firmas nuevas que no estaban en las 2.000 que habíamos presentado. Bueno, salí como loco. Lo raro es que la Corte no te decía el motivo por el cual habían sido anuladas, y ni te devolvía las firmas en ese instante. Yo me asesoré un poco y lo que hice fue presentar una nota en la Corte Electoral solicitando una prórroga para presentar las firmas necesarias. Y la prórroga fue autorizada. Y en eso estoy. Finalizamos ahora el 30 de septiembre, y ya tenemos una cantidad superior a las 441, que no es fácil, no es fácil, no es fácil, porque, a ver, tenemos muchos simpatizantes, seguidores, todo lo que quieras, pero la gente dice, yo te firmo, pero hay que ir a la casa. Y depende del lugar del país en que esté, hay que ir a la firma. Mirá, Rubí, yo me hice un organigrama, yo vivo viajando y recorriendo el país, que eso facilitó todo, pero igualmente, porque vos llegás a una casa y tenés que quedarte un rato, no vas a decir, dame la firma y me voy. Y cada lugar es bonita, cómo está todo, qué bueno, hay que sacarle los fueros a los que quiero ver en el Parlamento, y vos tenés que charlar un rato con gusto, lo hacés, ¿no? Y además es mejor porque vas conociendo a la gente, vas armando la estructura de lo que va a ser el partido, pero me lleva un tiempo impresionante. En Montevideo hay una cantidad de gente del partido que en sus vehículos está haciendo todo, yo no levanto en Montevideo firma, pero en el interior sí, y bueno, y tenés que ir a un bol de la valle, porque hay tres firmas, o que tenés que ir a Artigas porque hay siete firmas, y te lleva un tiempo importantísimo, la verdad que es muy estresante. Pero lo importante es decir hoy que ya tenemos la cantidad de firmas, hemos superado las 440 en muy poco tiempo, ya estamos en 670 firmas, y tengo todavía, antes de fin de mes, unas 180 firmas más para levantar en todo el país. Esa es la situación, yo creo que no era inconveniente ninguno, y además me estoy fijando muy bien en cada firmante, porque, por ejemplo, me dijeron que algunas fueron anuladas porque la firma de la persona no era igual a la credencial. Entonces, hay gente que hace 40 años firmó una credencial. Y ha cambiado a lo largo de ese tiempo, en vez de una firma, hace una rúbrica. Exacto, o firmaba con los dos apellidos y ahora firmó con una. O sea, es más complejo de lo que pensábamos y uno va aprendiendo a golpes un poco cosas que no conocía, ¿no? De ninguna manera. Ahora que está en el sistema, ¿qué cambia en el Jorge Bonica? ¿Se va a ajustar al sistema? ¿Va a integrarlo? ¿Qué va a pasar? Bueno, hay una cosa mixta. Yo confieso que soy antisintema y que el movimiento va hasta allá, lo que quiere es cambiar el sistema. Mucho más dicho que eres dictadura, porque a veces uno es demasiado radical y va diciendo las cosas como las siente y como las quiere. Y a veces vos tenés que empezar a tener cierta cintura. Eso no quiere decir que entres en el sistema, de ninguna manera. Y dictadura menos, porque si no, no intentábamos hacerse un partido político. Eso queda descartado. Pero sí, yo lo que he cambiado es tener mucho más diálogo y saber escuchar mucho más, inclusive a la gente del sistema. Y he visto que hay gente que está en el sistema y que no está de acuerdo en el sistema. Que me dicen, no, tenés razón. En esto tenés toda la razón del mundo. Hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. Pero el que está en el sistema no lo puede cambiar. No se anima. Ya está tan integrado que es imposible cambiar. Claro. Y además entró con las reglas del sistema. Es intendente o es diputado, o es edil, o es concejal, o es alcalde. Pero entró con las reglas del sistema. Y a mí me encanta el desafío. La verdad, me encanta el desafío. Y hay muchísima gente en el Uruguay que no está en el sistema con sus simples votantes, que son los que realmente apoyan y los que después, en algún momento, con su voto, con su decisión, se irán logrando las cosas. Pero estoy muy entusiasmado, a pesar de mi edad, a pesar de la trayectoria de tanto tiempo. Yo creo que el gran desafío, Rubito, es dejar una herramienta, una herramienta que sea un partido que quiera cambiar las cosas. Porque, la verdad, yo recorro todo el país y no estamos bien. Hay, por supuesto, como siempre, gente que está muy bien, y gente que produce, gente que gana buen dinero, profesionales que ganan muy bien. Pero hay muchísima gente, cada vez más, de personas que les cuesta enormemente seguir viviendo de esta manera. Y es necesario un cambio. Pero muchos anuncian el cambio, hacen toda la campaña política, y llega el momento, asumen y no pasa nada. La famosa promesa, ¿no? Eso la hemos vivido como periodistas siempre, permanentemente. Y como decía el colega desaparecido, Enrique Llano, sí, muchas veces no comemos la pastilla, ¿no? Y más, a ver, nos comimos... Yo soy veterano, viví otra época, seguramente hay muchos veteranos como yo que están escuchando, que se acuerdan bien que el Frente Amplio, antes de gobernar, el discurso del Frente Amplio era similar al Basta Allá. Era decir, los blancos y los colorados se acomodan entre ellos, ponen embajadas por todos lados y acomodan a sus amigotes. En fin, la crítica era constante del Frente Amplio. ¿Y qué prometía el Frente Amplio? Cambiar todo eso. Y llegaron a gobernar porque mucha gente se dio vuelta y no aguantó más a los blancos y a los colorados, los partidos tradicionales que decíamos siempre, los amigotes, cómo se acomodan uno al otro, los privilegios que tienen, las partidas de prensa, las partidas... Ahora cobran partidas hasta el celular, le pagamos a todos los legisladores y el otro día me enteré que son 500 personas en Uruguay que le pagamos 4.700 pesos a cada uno para que los señores paguen el celular. No puede ser senadores que reciben 16.000 pesos todos los días y diputados que reciben 12.000 pesos todos los días, además a los señores le pagamos 4.700 pesos para pagar el celular. Todo eso prometía el Frente Amplio. Bueno, en 15 años no lo cambió, lo empeoró, puso 60.000 funcionarios públicos más, podríamos criticar las promesas incumplidas. Y ahora no pasa con Luis, con el presidente. Lo mismo, ¿no? Promesas muy fuertes como no subir la edad de jubilación y al final tiene que salir a decir yo decía pero no hay otra o como no voy a subir los combustibles la tarifa ya tiene que subir. Y bueno, mucha gente dijo lo voy a votar y capaz que salió presidente por las promesas esas. Y si salía Daniel Martínez iba a pasar lo mismo. Acá hay que hacer un cambio profundo y el cambio lo hace la gente. Nunca lo van a hacer los políticos o no van a dejar sus privilegios y lo que ganan y pasar bien como pasan por sí solos. Yo no creo que eso cambie. Entonces, desde adentro tiene que haber un partido que sea el fiel de la balanza, que los esté investigando, que los esté denunciando, que no se venda, que no acepte cargos por votos, que cambie esto de una vez por todas y que la gente pueda elegir en forma real quién quiere que sean sus representantes. Ahora, Bonica, ¿el movimiento más allá continúa impulsando la ficha limpia? Sí, sí, por supuesto. Es una de las cosas más importantes. Tenemos dos reformas. A mí, a ver, la ley de ficha limpia me parece algo de sentido común. No puede ser que gente con antecedentes penales realmente grosos después termine estando en una lista y termine siendo legislador. El que tiene antecedentes penales y que son grosos porque no puede estar. Tiene que estar fuera de todo esto. Y la otra es la reforma electoral, ¿no? Que la gente pueda elegir de una nómina a este sí a este no. Que no sea más la lista sábana que después lo que ocurre que no sabemos ni a quién votamos y termina siendo legislador o para un cargo de elección alguien que ni lo conocemos, nunca lo vimos, lo colocaron en la lista en esa especie de ingeniería electoral que hacen los políticos que son expertos en eso, no son expertos. Claro, mirá, yo tengo un amigo de hace muchos años, yo era muy amigo del padre que es el Cabeza Cami, que es senador de la República, ¿no? Sí, sí, el senador Cami. Muchacho de San José, flor de tipo, el Cabeza, lo conozco desde que era niño porque yo corría en karting y corría con el padre y el padre un tipazo, un rematador público sumamente generoso, un hombre bárbaro y Cami lleva, va a cumplir diez años de senador y tiene un puñado de votos en San José y es amigo mío, ¿eh? Pero, ¿qué pasó? Era la mano derecha de Jorge Larrañaga, el secretario, el hombre, todo muy bien y Larrañaga cuando hacía la lista empezaba a decir dónde pongo a Cami y la elección pasada, no, la otra, lo puso de suplente en el cuarto lugar al Senado y yo decía pero Larrañaga lo mató a Cami y no va a salir nada. Bueno, sacó cuatro senadores porque ellos ya saben cuánto van a sacar aproximadamente, el cuarto senador electo fue Botana que en mayo fue electo intendente de Cerro Largo y Cami quedó de senador titular cinco años y ahora era el suplente de Larrañaga. Larrañaga fue al ministerio y él quedó de senador. Asumió el cargo, claro. Claro, entonces eso lo terminamos muy fácil como FASA en Brasil, es una reforma posible y la principal reforma que hay que hacer porque eso cambia de tal manera que Larrañaga hubiera tenido que poner él de candidato y cuarenta personas más en una nómina y que inclusive no van del uno al cuarenta, van por orden de abecedario, del apellido y cuando vos vas a votar votás este sí, este no, él les dice que querés y ahí vamos a ver que a mí no hubiera sido ni Edil. No hubiera llegado, claro. Claro, entonces el final de cuentos es muy simple, quienes se sientan en una banca, las personas que son votadas individualmente, que tienen el respaldo individual, que se puedan sentar ahí y digan yo estoy acá porque me votó la gente. ahora lo dicen también pero de atrevido, ¿no? Ahora me deja un tanto nervioso lo de la ficha limpia por lo que usted dijo porque estuvo acá en Rivera, conoce los casos de Rivera y creo que usted manejó este tema. Asumen la dirección de turismo una persona que mantiene una deuda con la justicia todavía, que no aclaró su tema el director de turismo con la prensa todavía, está pendiente de esto pero ahora también trabaja con la juventud del partido. Ahora si no tiene ficha limpia tiene causas pendientes y todavía va a pasar a trabajar con la juventud. Bueno, tenemos que hablar de condenas, ¿no? O sea, yo puedo tener una deuda pero todavía la justicia no me condenó. Yo hablo la ficha limpia es las personas que han ido a la justicia porque han sido denunciados o investigados por la justicia y reciben una condena firme. ¿no? Porque pueden ser primero imputados después apelan bueno, cuando hay un tribunal final que condena a la persona en ese momento tienen que quedar fuera de lo que es cualquier lista para ser electo y cualquier cargo público también. Yo no voy a hablar puntualmente de un caso. No, no, no. Yo generalicé con ese para... Correcto. Me parece bárbaro. La persona que está condenada por un delito grave es que justamente hay que ponerse de acuerdo que delito en Brasil pasó en la Argentina hay varias provincias que ya están aplicando en Europa también. Bueno, ¿cuál es el límite que tenemos para tener? Delincuentes no, Ruy. Delincuentes no. Sí. Basta. Se tiene que terminar eso. Tienen que agarrar la administración de los dineros públicos gente de probada honestidad. Es el momento de los honestos porque los honestos van a administrar bien el país, van a gestionar bien el dinero de los uruguayos. No puede ser que se vaya... Mirá, yo me agarro cada calentura porque... Claro, vivo pidiendo por la ley de información pública que es una ley brillante que te da la posibilidad a cualquier ciudadano de pedir una información a cualquier organismo público. Esto es lo que tienen que saber toda la gente que cualquier persona que está escuchando puede hacer una carta que no necesita un abogado ninguno ni pagar timbres no tiene que pagar nada y le puede preguntar al intendente Richard Sander por ejemplo cuánto gana cuánto es su salario cuántos viáticos gastó el mes pasado o si viajó al exterior cuánto le salió el viaje cuánto pagó el pasaje el hotel los restaurantes que comió y el intendente que es un ejemplo tiene que darle a ese ciudadano la información en 20 días hábiles o pedir una prórroga de 20 días más y se la tiene que dar la información yo vivo pidiendo información por esa ley porque él me habilita a estar informado pero no me llega nunca la información no, a mí me llega permanente lo que pasa que es una ley que ya aplicó cuál es la consecuencia del que no te responde el pedido de informe y tiene que responderla porque la ley misma le da la posteta al juez de pedir el procesamiento por desacato a la autoridad que no te dé la información por lo tanto la información tiene que llegar tiene que llegar muchas veces hacen la trampa porque él echa la ley echa la trampa y te dicen que la información es reservada por ejemplo entonces vos tenés que seguirla y el ciudadano como uno la sigue la tenés que seguir en el juzgado para que la autoridad pruebe por qué es reservada a mí por ejemplo me han declarado reservada los gastos del ministerio de relaciones exteriores no podemos saber lo que se gasta en una embajada por ejemplo no podemos saberlo por qué no podemos saberlo por qué tiene que ser secreto o reservado saber por ejemplo cuánto salió la fiesta del 25 de agosto que hizo el pájaro inciso como embajador dicen que fue un poco más de 8 mil dólares según el propio pájaro inciso yo estoy absolutamente seguido por 8 mil dólares nos hacen un cumpleaños de 15 y eran 700 invitados que fueron 700 invitados y el pájaro obviamente utilizó el diario El País medio servil del gobierno que lo que hizo fue darle 3 o 4 cifras y después decir que el resto fue todo donaciones bueno yo le pedí al pájaro inciso la semana pasada en forma absolutamente oficial le pedí que me reciba el próximo jueves en la embajada para hacer una entrevista y blanquear esa fiesta blanquearla quiere decir poner los papeles arriba de la mesa y decime en qué se gastó cómo se gastó y quién te donó cómo se donó cuánto se donó y cómo llegaron las donaciones el pájaro inciso no me contestó yo estoy esperando la respuesta claro a ver si no tiene nada para esconder el pájaro que también tengo muy buena relación con él sí sí pero no quita que tenga que preguntar estas cuestiones pero cómo no vamos a preguntar quién se va a comer la pastilla que le salió ocho mil dólares que ya ocho mil dólares es un disparate para gastar en una fiesta el 25 de agosto que tendría que ser una fiesta hecha en el monumento Artigas el himno hable el embajador si quiere hablar y nos vamos para casa en estos tiempos que le está faltando mucha gente para comer que hay más de 250 ollas populares en todo el país y la gente depende mucha gente de un plato de comida caliente de ir a una olla popular es una falta de respeto un gobierno que dijo que sería un gobierno de austeridad que haga estos disparates que se están haciendo los gastos disparatados que vemos en todos lados con viajes al santo botón como el de la vicepresidenta Beatriz Sargimon que fue a Ucrania a mediar por la paz la guerra con Rusia nos parece disparatado y hasta ridículo Bonica se nos termina el tiempo ¿cuándo en Rivera nuevamente? estoy a fin de mes y voy a estar varios días voy a estar varios días ahora después que se presenten esta firma la estrategia es ir varios días a cada departamento o sea hasta ahora ando en la corrida atrás de la firma para culminar esto pero la idea es volver a quedarme y en Rivera me voy a quedar por lo menos una semanita ahí así que me van a tener que aguantar y poder recorrer los barrios recorrer muchas cosas y reencontrarme con viejos amigos de tanto tiempo que en dos oportunidades estuve viviendo muchos años allí en Rivera y quiero muchísimo Jorge Bonica como siempre muy amable muchísimas gracias por estos minutos gracias y un saludo grande a toda la gente de Rivera gracias y un abrazo